Vamos a ver a... ¿A la gafita compró de pan? Claro. Vos sabés, nena, yo siempre pienso, ¿nos dejarán entrar a nosotras dos a la mezquita esa árabe que hay por Pacífico cerca de los militares? Ay, lo sé, pero ¿por qué querés ir? Sacá esta mano que parece una águila que se me viene encima. Pero no, ¿sabés qué? Yo quisiera ir a la mezquita para conocer gente, nena. Dice que todos los árabes son multimillonarios, nena. Y además adoran la belleza argentina. Ay, yo vi un loco. Hubo ojos igual a los de Omar Sharif. Imaginad. ¿Te imaginas si nos casamos con un árabe? Nos vamos a vivir Arabia, todas vestidas de blanco en el medio del desierto. Ay, ¿dónde quedará Arabia? ¿Quedará lejos? Señorita, discúlpeme, buenas tardes. Señor, no me toques, señor. Perdóneme, bueno, no la quería tocar. ¿Qué significa que soy sorda? Si me habla yo lo puedo escuchar, señor. No, está bien, pero me acerqué, la toqué para que se devuelva. Si todo el mundo que está esperándome viene a tocar, se me va a caer el brazo, señor. No, está bien, señora, para que se devuelta y me preste atención, señor. Te presto atención. Yo puedo prestar atención mirando para el otro lado, también puedo prestar atención, señor. Bueno, está bien, entonces le explico qué es lo que necesito, señor. A ver, ¿qué necesito? Necesito un permiso para sacar a mi hijo del país. Va a tener que esperar un poquito. No, pero se me va el avión. ¿Cómo no me va a atender? Estoy apurado. Bueno, yo estoy, no puedo atender, señor. No puedo atender todavía. ¿Cómo? Estoy esperando a Zapiola, nena. Estoy esperando a Zapiola. Una hora que lo estoy esperando. ¿Por qué? Una hora que te espero. Tengo todo parado. ¿Y que vos no sabés la cura que había? ¿Así? ¿A dónde? No, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Sí. Lo mandé a jugar a la quiniela, pero yo tengo la cábala de que si él llega tarde, yo no empiezo a atender si él no llega porque si no voy a tener mala suerte. Que eres un diablo, la puta que lo pañó. Perdónanos, Zapiola. Sí. Avisarle los documentos, querido. Atención, atención. Todo el mundo con el documento en la mano porque le será requerido para cualquier trámite que deseen efectuar. Suficiente, Zapiola, suficiente. Ya está. Señora, a ver usted, el que estaba tan apurado, su turno. Discúlpeme que interrumpa esta conversación tan interesante que tenían ustedes. Es interesante porque la verdad que nos tenemos mucho que adivir. Bueno, con mis compañeros de trabajo nos llevamos muy bien, señor. Bueno, discúlpeme. Bueno, yo necesito el permiso para retirar a mi hijo del país, así que me puede... ¿Usted trajo los documentos? ¿Trajo el permiso? ¿La autorización de madre, padre, tutor o encargado, señor? ¿Esta autorización de... ¿Trajo los documentos de la criatura? Traje todo, traje todo. ¿Me trajo la partida de nacimiento? Todo, señor. ¿El permiso firmado por el electrocónyuge? Tengo todo, todo, todo firmado. Me lo tiene que dar en la mano, me lo tiene que dar, señor. Bueno, está bien, si usted me lo tiene que dar en la mano. Bueno, está bien, le doy, señorita. Este es el DNI de él y este es el... No soy tonta ni ciega, yo sé lo que es cada documento, señor. Bueno, está bien. Dame la tijera, por favor, doctora Fernanda. Sí, agárrate. ¿Cómo no? No, señorita, ¿qué me hace? Me está rompiendo todos los documentos. No tengo que pasar a la destrucción. ¿Pero cómo a la destrucción? Son nuevos, señorita. El pasaporte lo saqué la semana pasada. Mira lo que me está haciendo. No me grite que estamos en el mismo continente. ¿Pero cómo no le voy a gritar? Me estoy poniendo nervioso. Está rompiendo todo, señorita. El pasaporte es nuevo. Los documentos no sirven más, señor. ¿Cómo que no sirven? ¿Se va a callar la boca para escucharme un segundo? Los documentos no sirven más, señor. ¿Cómo quiere que me case, señorita? Me pone nervioso. Me rompió todos los papeles. Mira lo que me hizo. Ay, Dios, qué hombre. La partida de nacimiento es la misma de siempre. Me rompe todo. ¿Cómo puede ser esto, viejo? Cállese. ¿Cómo quiere que me caiga? ¿Qué hace usted que me da un beso? Esa cosa, ¿eh? A la gente. ¿Qué le está haciendo? Tengo que destruir todos los documentos que no sirven. No tengo que destruir, señor. Nuevo, señor. ¿Qué le pasa, señor? Son las nuevas reglamentaciones. Ahora se van a cambiar todos los documentos. Nosotros le vamos a dar un papel firmado acá por la doctora Fernanda, que es una autorización para que usted pueda viajar. Entre en razón. Tranquilícese. Las cosas se están cambiando. Yo esto se lo voy a dar, señor. Sí, Dios mío. Bueno, es que estoy loca. En un mes, ¿qué se festeja, nena? No sé. El Día de la Madre, estúpida. ¿Vos le pensás regalar algo a tu madre? Y bueno, yo también le pienso comprar los dientes que me cuestan una fortuna, ¿entendés? ¿Le pedís los documentos a todos, por favor? ¿Por favor los documentos? ¿Los documentos a todos? ¿Pero qué es esto? Explíjeme, por favor. ¿Qué es esto? Déjeme trabajar que yo sé cómo tengo que trabajar, señor. Sí, sí, sí. Tengo que retirar los documentos, señor, porque ahora a toda la ciudadanía, esto es una cosa de hace pocos días, le va a llegar por correo a su casa una tarjeta de identidad que tiene adentro un microchip. El microchip, usted le va a poder, tiene todos los datos de su ADN, su AFJP, su DNI, su IPF, todo tiene ahí. Es una tarjeta inteligente que usted le habla a la tarjeta, le pregunta quién soy, a dónde voy, y la tarjeta le responde todo, ¿me comprende? Sí, sí, no se tiene que poner de... Por favor, tiene que estar un poco más tranquilo, señor. Acá no andan los subt, van a andar la tarjeta. Pero señor, déjese de joder. Fernanda, ¿le cobraste a todo el mundo? Son 100 pesos. 100 pesos, señor. Acá le doy el papel firmado por la doctora. 100 pesos. Puede ir, Román. ¿Ve? ¿Ve que todo se soluciona? ¿Ve que todo se arregla, señor? Sí, pero me rompí todos los documentos. ¿Por dónde? Por allá se tiene que ir. Se nos quiere meter en el baño, este hombre. Qué pesado. Por favor, sentate. Bueno, bueno. Ay, Nero, ustedes también tienen que abrir los ojos, prepararse. Yo de golpe no puedo estar en todo, ¿viste? Pero son muchas cosas. Sí, muchas cosas. Claro. ¿Vos a esta gente le cobraste todo a esta gente? A todos, mi amor. Vamos a repartir que yo junté... Ustedes no se quejen que escucharon todo lo que nosotros dijimos. Los documentos se están reciclando. Ahora usted va a poder salir a la calle con otra tarjeta. No, eso no. Dame la plata, dame la plata. 300 junté yo, Flora. 300. ¿Vos cuánto juntas? 100. Ya los puse ahí. Bien, bueno, acá tenemos. Y sí, lo que... Vos no te quedes con plata. 300 para vos, te doy 400 a vos. Y eso para mí. ¡Ah!